Internet a un paso de tu casa. Mi vereda es una vereda pequeña. Aquí somos muy unidos. Aquí vivimos desde la agricultura. Es la fuente económica de nosotros los campesinos aquí en la vereda de Bajo Grande. Comunidades a lo largo y ancho del país son beneficiadas con el acceso a la tecnología que lleva Mintic y su operador Skynet de Colombia en el proyecto Kioscos Vive Digital. Ejemplo de esto son las mujeres de la vereda Bajo Grande, municipio de Carmen de Bolívar en El Bolívar, que gracias al Internet ahora llevan una vida más saludable y feliz. Yo vengo al Kiosco Digital y utilizo el teleinforme para llamar a mi familia. Busco videos en Internet. Tenemos la fotocopiadora que es de mucha ayuda para nuestra comunidad. La señora Ana es una persona de la tercera edad. El médico le recomendó unos ejercicios. Vino, se acercó al Kiosco Vive Digital en busca de más información de deporte, salud, cómo preparar alimentos. Buscamos en la página mi salud, lavidalúcida.com y deporloves.com. Gracias al Kiosco Vive Digital, montamos un grupo para hacer aeróbicos. Nos reunimos desde 6 de la tarde a 8 de la noche. Todos los días, los fines de semana salimos a caminar en las mañanas. Hacemos aeróbicos, calentamiento, estiramiento, trotamos. Hoy en día nuestra población es una población sana. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital para la gente.